Ven a festejar a papá este próximo domingo 19 de junio en Plaza Américas Mall. Contaremos con la presencia del mariachi origen y tradición, rumba Tony y muchísimas sorpresas más. ¡No faltes! Recuerda, domingo 19 de junio, el evento empieza en punto de la 1 de la tarde. Búsquenos en Facebook y danos like como Visita Plaza Américas. Plaza Américas Mall, el mall de las familias hispanas, 59 Sur y Belén.